Si dice que el ansioso esconde un alma en paz Viajero, misionero, valemos mucho más Si vivo hasta el cielo o dentro mío no sé Ya nada importa mucho si puedo con sinceridad saber que lo intenté Como el mar y su creciente va a la gente al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Viajé por tantos lados en la imaginación Estamos siempre andando sin tiempo ni razón ¿Quién sabe las respuestas? ¿Quién puede elegir? Si existen diferencias sabemos que hay en cada ser Como el mar y su creciente va a la gente al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar A ti solo el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar La brisa que acaricia con suavidad el mar Y todas las gaviotas que vuelan sin cesar Lo mío y lo siento y no nos explica Espléndido momento sentirlo ver Un sol a ser vivir y disfrutar Como el mar y su creciente va a la gente al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Al tesoro y el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el sol a la mañana que reclama el andar Al tesoro y el momento vivo y siento Es mi intento y lo hago al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar Como el viento y su corrida va a la vida al andar A voyager and a settler A voyager and a settler They both have a distant goal But if I explore the heavens Or if I search inside Well, it really doesn't matter As long as I can tell myself I've always tried Like a roller in the ocean Life is motion Move on Like a wind that's always blowing Life is blowing Move on Like the sunrise in the morning Life is dawning Move on How I treasure How I treasure every minute Being caught up In a minute With the urge to move on I've traveled every country I've traveled in my mind It seems we're on a journey A trip through space and time And somewhere lies the answer To all the questions Why What really makes the difference Between all death And living things The will to stay alive Like a roller in the ocean Life is motion Move on Like a wind that's always blowing Life is blowing Move on Like a sunrise in the morning Life is dawning Move on How I treasure every minute Being caught up Being in it With the urge to move on The morning breeze that ripples The surface of the sea The crying of the seagulls That hover over me The crying of the seagulls I see it and I hear it I see it and I hear it But how can I explain The wonder of moment Will be alive Will be the sun That follows every ray Like a roller in the ocean Life is motion Move on Like a wind that's always blowing Life is blowing Move on Like a sunrise in the morning Like a sunrise in the morning Life is dawn Life is dawn Move on Move on I treasure every minute Being caught up Being in it With the urge to move on Like a wind that's always blowing Like a wind that's always blowing Because in the night Think a sunrise in the morning Life is ivory Life is snow Move on I treasure every minute Being caught up Being in it With the urge to move on Like a wind that's always blowing Like a wind that's always blowing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!